Entre los principales soportes de la economía, Tassisco cuenta con variada producción artesanal, la cual incluye principalmente la talabartería y la fabricación de productos lácteos. Lo cierto es que al llegar a Tassisco, no hay quien no recomiende una visita por los lugares en donde se trabajan estos productos. Y por eso nosotros no dejamos de aprovechar la oportunidad para llegar a estos lugares. Y nos encontramos con la talabartería Cowboy, ubicada en la entrada de Tassisco. Esta es una parte de siempre de la silla, aquí viene la otra parte, luego viene otra parte, y aquí está la otra parte. ¿Y esta por qué? Porque la marca estaba marcada. Por eso salen los pierros, entonces tenemos que ver que cuando cortamos esos pierros no salgan en partes muy visibles. Porque si no el cliente piensa que no la quiere, ¿verdad? Ah, pero a mí no estaría así, porque se ve que es real. Este es lo que es el puste, esta es la parte que va aquí atrás. Esto lo llamamos roseta, nosotros que son los adornos que van para la silla. Cuando uno principia este trabajo es lo primero que le ponen a hacer a uno. Entonces este es un adorno, así como el que viene, miren. Estos son los que llevan aquí, van puestos aquí en la silla. Y estas son rosetas. Estos van puestos aquí, como aquí lleva un hoyo, ahí pasa el jinete y entonces ya queda ahí como adorno. Eso lleva sus adornos, lleva en las partes de aquí y de aquí. Esa es la forma de hacer una cosita de esta. Una cosita. Entonces venimos, la agarramos, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Lo metemos en los dos hoyos que tení. La asentamos, que quede bien asentadita ahí en el cuero. Y luego le hacemos el nudo, ¿verdad? El nudo que traí. Es normal. Su nudo ahí. ¿Y traen a reparar también? Sí, se reparan algunos. Ahora golpee. Ahí está. Todo es que vaya usted por la línea. Todo es que vaya usted por la línea. Todo es que vaya usted por la línea. Pero como quiere andar probando y hacer eso, pues golpea. A ese no quedó bien. Ay, ya no, ya sudé. A pesar de que no... Muchos cuando los pone uno a hacer esto, van dejando eso que no sale. Y eso tiene que salir y ahí va bien. Va bien. Que la complete. Así, que la complete. El hilo y todo. Los principales trabajos que los talabarteros producen son las sillas de montar, aunque también hacen fundas para machetes, cinchos, accesorios y otros adornos. Así.